Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde el Hospital 2-2 Tarapoto, de la oficina de telemedicina de nuestro hospital. Un gusto encontrarnos nuevamente en este día, dando gracias a Dios por permitirnos dirigirnos a ustedes desde acá. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual a cargo de la obstetra Milagro Ramírez Criollo, quien ella ha tenido el gusto de poder compartir y socializar sobre este tema. Bueno, que ella nos va a dar a conocer. Muy buenas tardes, bienvenida a obstetra y gracias también por participar de nuestras telecapacitaciones que venimos constantemente organizando. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la oportunidad del área de capacitación del Hospital 2-2 Tarapoto, que en esta oportunidad nos permite socializar un tema muy importante. Si bien es cierto, hay una directiva desde el año 2019 para la atención obligatoria en los establecimientos de salud acerca de este kit que lo tenemos acá, pero que no se ha estado viniendo cumpliendo a cabalidad. Entonces, creo que es importante también este conocer, socializar, no solamente con el personal, sino también es un derecho que la población merece conocer. ¿Por qué? Para que podamos realmente hacer el uso correcto y oportuno de este kit en casos de que se nos presentara en nuestros establecimientos de salud casos de violencia sexual. Bien, entonces, vamos a iniciar la exposición. Si nos ponen las diapositivas. Muy bien. Como lo mencionaba, el tema es el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual. Si bien es cierto, el tema de violencia sexual abarca muchas esferas en la salud de una persona. Es un tema muy amplio, muy complejo, pero en esta tarde nos vamos a centrar solo en una directiva que es acerca de cómo hacer el uso de este kit. Tal vez en otra oportunidad pudiéramos tocar ya el tema en sí de violencia sexual. Bueno, como ya lo dijo la licenciada, soy la obstetra Milagros Vanessa Ramírez Criolla, coordinadora de la Estrategia de Planificación Familiar del Hospital 2-2 Taraporte. Siguiente, por favor. Bien, para iniciar, vamos a compartir con ustedes algunas estadísticas. En el Perú dice 10 de cada 100 mujeres alguna vez han sido víctimas de violencia física y o sexual por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses. La mayor proporción de mujeres que declararon haber sido víctimas se presentaron, como ustedes pueden observar, en estas diferentes regiones. Nuestra región de San Martín se encuentra con un 12.6% que comprende mujeres entre 15 y 49 años de edad, según fuente de Endes 2019. Tenemos otros datos reportados por el Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional en el mes de enero a septiembre de 2017. Se han reportado 3.125 casos de violación sexual. Como podemos observar, el rango de edad en el que se presentaron estos casos de violencia sexual es en todas las etapas de vida. Tenemos un total de 2.160 casos entre niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años. Mujeres entre 18 a 59 años se presentaron 932 casos y también se presentó en mujeres mayores de 60 años con un total de 33 casos. Como podemos ver, esto no distingue la etapa de vida y se puede presentar en cualquier etapa. Luego tenemos un mapa de violaciones, también esto es del año 2018. Aquí solamente especifica las cifras de adolescentes entre 12 y 17 años. Como podemos ver, nuestra región San Martín ha tenido un total de 152 casos de violación en adolescentes. Como podemos observar, la región que más casos presenta es Lima y los saltantes que tumbes presenta el menor número de casos que fue con 23. Como podemos ver, este tema de la violencia sexual es un tema que es muy importante conocer. Si bien es cierto, estas estadísticas que se presentan solo son los casos que se han notificado, que se han informado. Hay un gran número de mujeres que no logran acudir a algún establecimiento de salud o algún grupo de apoyo para que pueda buscar ayuda. Entonces, hay todavía un gran número de mujeres que no se puede evidenciar los casos de violencia sexual que deberían de ser considerados. Bien, en esta otra diapositiva podemos ver también que hay casos de acoso virtual. Entonces, la violencia sexual también se presenta en esta modalidad porque no solamente es la consumación de la penetración en el caso de una violación, sino también hay casos en que una mujer pueda estar recibiendo algún tipo de acoso. Y como vivimos ahora en este mundo de la tecnología y todos creo que desde niños ya hacemos uso de las redes sociales, entonces podemos observar que de diferentes, por ejemplo, aquí tenemos con mayor incidencia lo que es el Facebook, WhatsApp, mensaje de texto, Instagram, YouTube, Twitter. Entonces, hay existencia de casos de acoso virtual. ¿Qué más adelante vamos a ir indicando? Entonces, para ir marcando definiciones, vamos a presentar lo que la Organización Mundial de Salud define lo que es la violencia sexual. Bueno, es todo acto sexual, dice, o la tentativa de consumar el acto sexual. Lo que les decía, ¿no? No solamente es el hecho de que se haya consumado la penetración, sino también es el intento o tentativa de consumar algún acto sexual. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. Por eso también se habla de que puede ocurrir la violencia sexual dentro del hogar. No solamente se trata de una persona extraña o fuera del entorno familiar, ¿no? Incluso hay casos en que el esposo ejerce una violencia sexual sobre la mujer, ¿no? Entonces, por eso dice que independientemente de la relación de que esta tenga con la víctima. Bueno, la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y por ende es un problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Desde niñas hasta mujeres mayores, una de cada tres mujeres es golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada de otra manera en su vida. Entonces, la presentación de esta directiva que estamos presentando, ¿qué es lo que quiere lograr? Identificar el abuso temprano, proporcionar un tratamiento adecuado y oportuno y encaminar a las mujeres para que reciban una atención integral en caso de presentar un episodio de violencia sexual. Bien, entonces nos vamos a centrar en la socialización de este documento que es la resolución ministerial 227 del 2019, que el 7 de marzo fue firmado y aprobado la directiva sanitaria número 083-MINSA, ¿no? Que este especifica para el uso del kit para la atención de los casos de violencia sexual. Bueno, como ustedes pueden ver la fecha, esta directiva salió desde el año 2019, pero por información que se maneja, no ha sido implementada en su totalidad, ¿no? Y todavía existe un gran número de mujeres que presentan casos de violencia sexual y no son atendidas de la manera correcta o no son suministradas o entregar el kit para el caso de violencia sexual. Entonces, es importante conocer esta directiva y lo que nos indica, ¿no? También tenemos otro documento que es la resolución ministerial 649, desde que fue el año pasado nomás que se aprobó la norma técnica de salud número 164, que habla sobre el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar que fueron víctimas de violencia sexual. Este documento lo he considerado porque hay algunas cosas que tenemos que mencionar, pero en sí nos vamos a limitar solamente a la directiva sanitaria 083, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta directiva sanitaria? La finalidad es que es facilitar que los establecimientos de salud a nivel nacional dispongan, o sea, que cuenten en los establecimientos con este kit, pero que también se lleguen a utilizar los kits, que se brinde la atención de los casos de violencia a estas mujeres que acuden a nuestro establecimiento, ¿no? Entonces, es de manera obligatoria que todos los establecimientos de salud cuenten con este kit, ¿no? El ámbito de aplicación, bueno, esta directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, ¿no? Las direcciones de redes integradas, la dirección regional de salud, la gerencia regional de salud, o quienes hagan sus veces a nivel regional. En esta directiva, que es del 2019, dice que de la misma manera puede servir de referencia para los establecimientos de salud de los demás prestadores, ¿no? Pueden ser privados. Como les mencionaba la otra directiva que salió el año pasado, se menciona algo diferente a esto, ¿no? Que ya no es que los establecimientos privados puedan servir de referencia, sino que ya es obligatorio. Es decir, que si una mujer presenta un caso de violencia sexual y acude, por decir, a su establecimiento más cercano, sea esto del sector público o privado, están en la obligación de atender a esta paciente, a esta mujer, y brindarle el uso, el kit para la atención de estos casos, ¿no? Entonces, para conocimiento que es obligatorio en todos los niveles, ¿no? Entonces, esta mujer, que si bien es cierto un hecho de violencia, es para una mujer desastroso, el tener la valentía de repente de acercarse, no solamente a un establecimiento de salud, sino también a algún grupo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener al SEM o de repente a la policía, ¿no? En todo caso, hay que direccionar, ¿no? La atención. Entonces, es importante que la primera llegada de esta paciente se pueda entablar una buena cordialidad para que esta paciente pueda decirnos lo que le ha pasado o poder, para poder saber nosotros apoyarlo, ¿no? Entonces, una mujer acude a un establecimiento de salud, o por decir al hospital, ella tiene que ser atendida de manera integral, ¿no? O sea, la respuesta integral al problema de la violencia sexual significa ir más allá de la recuperación física o heridas o lesiones que ella pueda presentar en ese momento, sino que significa crear los medios que garantice la seguridad física, emocional, sexual, social, incluso legal de las víctimas, ¿no? Y apoyen a los esfuerzos de esta por retomar el control de sus vidas y avanzar en los procesos de curación. Bien, entonces, este, en todos los establecimientos de salud se debe garantizar la atención de urgencia y emergencia de la persona afectada por violencia familiar, ¿no? Lo dice muy claro la norma técnica dependiendo de cómo llegue nuestra paciente a nuestro establecimiento se atenderán de manera de emergencia o de una urgencia, ¿no? De repente, en ese momento, esta paciente no solo ha tenido una violencia sexual, sino que también acompañada de una violencia física o pueda presentar alguna herida o algún golpe o esté inconsciente y, este, en ese momento lo que prima es salvaguardar su vida, ¿no? Entonces, de esa manera, se tendrá que atender de emergencia y atender lo que la paciente en ese momento urge, ¿no? Y, este, luego ya, este, poder entregar todo el kit completo para que ella se pueda, este, que es su derecho en realidad recibir este, ¿no? Entonces, ¿qué es el kit de atención de casos de violencia contra la mujer? Bueno, como ustedes, este, se imaginarán, este kit es un grupo de productos preestablecidos, ¿no? Que contiene antibióticos, contiene antirretrovirales, contiene pruebas rápidas, este, incluso vacunas, contiene la píldora del día siguiente, ¿no? Dependiendo de, este, el, la categoría del establecimiento en el que se encuentra, ¿no? Que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual, ¿no? Este, existe la idea equivocada de que el kit solo se debe entregar a niñas y mujeres jóvenes. Esto no es así. Los kits no solo, este, previenen embarazos, sino también van a prevenir muchas enfermedades venerias, por lo que se debe considerar incluso a las mujeres adultas y adultas mayores, como podemos haber visto en esas estadísticas, que también un grupo de mujeres más de 60 años han presentado casos de violencia sexual, ¿no? También se puede entregar a mujeres transgéneros, incluso si es que hubiese el caso de que fuese un niño o un hombre el que haya sufrido una violencia sexual, también se puede hacer uso de este kit. Está en todos sus derechos, ¿no? Muy bien, entonces, este conjunto de productos que contiene nuestro kit para casos de violencia sexual, algo muy importante que tenemos que considerar es que las primeras 72 horas de ocurrido el evento de violación es un periodo crítico para la salud física y mental de esta mujer que ha recibido la agresión, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de estas 72 horas se va, es clave poder realizar muchas intervenciones en las diferentes especialidades, ¿no? Entonces, si esta mujer ha presentado un caso de violencia sexual, lo ideal sería que acuda al establecimiento de salud dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante por qué. Y cuanto antes ocurrido, es mucho mejor, ¿no? Bien, entonces, esto según la directiva, esto es lo que debe de contener el kit de violencia. Tenemos en el primer cuadro los establecimientos de salud del primer nivel. Esto es hasta el nivel 1-3, ¿no? Como podemos ver, tenemos la píldora del día siguiente que es el levonogestrel de 0.75 miligramos que viene en blister por dos tabletas, cantidad un blister, la prueba rápida para hepatitis 1, la prueba rápida dual para VIH y sífilis 1. En casos, aquí quiero puntualizar de que en casos no se cuente con las pruebas rápidas de VIH duales, no será motivo de que no se entreguen, ¿no? Se puede utilizar en estos casos las pruebas rápidas por separado, ¿no? Para VIH y sífilis. La vacuna contra la dipteria y tétanos, 1, jeringas descartables, 3 y 10 mililitros, 2, acitromicina de 500 miligramos, 2 tabletas, la penicilina benzatínica, una inyectable, la prueba rápida de hormona gonadotrofina coriónica, 1, y los preservativos, ¿no? Que son en cantidad de 20 que se entregan después de la consejería post-test de la prueba rápida. Este es lo que, el kit básico que tiene que estar implementado en los establecimientos de salud de primer nivel. Luego tenemos el kit completo, ¿no? Esto sí debe de estar en los establecimientos 1, 4 y hospitales de segundo y tercer nivel. Como podemos ver, este es lo mismo del kit básico, solo que acá vamos a añadir tres medicamentos que son este, la septiazona o cefixima de 400 miligramos, una unidad inyectable y los antirretrovirales, ¿no? En este caso tenemos este, según la directiva sanitaria, contamos con el Lopinavir y Ritonavir, este, 120 tabletas y la M-tricitabina y la Tenofovir, que son 30 tabletas. Esto es lo que diferencia el kit completo del kit básico, ¿no? Como sabemos, en los establecimientos 1, 4 y hospital segundo y tercer nivel, este, hay personal especializado en casos de la administración de los, sobre todo de los antirretrovirales, ¿no? Entonces tiene que ser vigilado por esta área. Ahora, este, se nos presenta un caso de violencia sexual. Si bien es cierto, la directiva, este, sanitaria, estamos socializando, no, este, no nos detalla en sí los pasos o las, las pruebas o los, o las, este, las acciones que se deben tomar, pero, este, he tomado como ejemplo de la norma, de la norma técnica de salud 1, 6, 4 del año pasado para poder hacernos un esquema de cómo pudiéramos hacer en caso se presentase a nuestro establecimiento una, una paciente con que haya sido agredida sexualmente, ¿no? Entonces, este esquema consta de, en primer lugar, la asesoría, luego la realización de las pruebas rápidas que contiene nuestro kit, este, el inicio de la profilaxis de acuerdo a nuestros resultados y último, este, nuestro seguimiento, seguimiento que se debe de realizar a estas pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. En la asesoría, lo importante es que nosotros desde el primer momento en que nuestra paciente llega a nuestro establecimiento, a nuestro servicio, se, este, pueda brindar una, este, entablar una primera impresión de, de empatía, de, de poder llegar a esa paciente para que ella tenga la seguridad de poder contarnos y expresarnos sus necesidades, ¿no? Lo que, lo que estoy presentando en la diapositiva es, este, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud tienen cinco pasos específicos de apoyo para estas víctimas. Las letras, las iniciales de las letras de la palabra anima, como ustedes pueden ver, es, son las cinco tareas que se debe realizar para proteger la vida de estas víctimas, ¿no? tenemos la A que es atención al escuchar, ¿no? Es importante que mientras nuestra paciente nos, nos esté contando o expresando todas sus necesidades, nosotros podamos saber escuchar, ¿no? No solamente es escuchar, a veces nos distraemos mirando el celular o escribiendo o conversando con, con, con otra persona, entonces, esto va a captar a la paciente y va a ser como un obstáculo para ella para que nos siga manifestando todas sus molestias. Entonces, escuchar con empatía es la primera, es el primer paso. Este N de no juzgar y validar, ¿no? Aquí es importante demostrar que comprendemos a la paciente que se le cree y sobre todo que ella no tiene la culpa de lo que le ha pasado, ¿no? y tenemos la evaluando y responde, este, informarse sobre las necesidades y preocupaciones. Aquí vamos a evaluar y responder las necesidades que ella tenga, ¿no? Para poder apoyar. Mejorar la seguridad, podemos analizar de repente con la paciente un plan en la que se pueda proteger para que un nuevo acto de violencia no logre, logre pasar, ¿no? Y, este, apoyar, ¿no? Apoyar a la mujer a recibir información necesaria, que es lo que a veces muchas veces falta. A veces la población no conoce del derecho que ellas tienen al presentar un caso de violencia sexual de acudir a algún establecimiento de salud y poder recibir este, todo lo que, lo que se le imparte con este, con este kit, ¿no? Entonces, es importante también la privacidad, el lugar adecuado, permitir, este, de repente si la paciente quiere que esté presente un acompañante, también permitirle eso y recordar que todo lo que se habla es de manera confidencial, ¿no? Entonces, dentro de la asesoría, es importante todos estos aspectos para poder entablar una muy buena relación desde el inicio y, bueno, también en esta parte se va a brindar todas las consejerías, este, se le va a explicar todo el procedimiento que se va a realizar al entregarle este kit al paciente, ¿no? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, este, este consentimiento para realizar la prueba rápida del VIH, ¿no? Es, cuando nosotros vamos a realizar esta prueba, es importante que esta paciente tenga un consentimiento, este, de la prueba rápida, un pre-test, y que le expliquemos lo que se le va a realizar y si ella acepta realizarse la prueba, tiene que firmar y esto queda como evidencia en nuestra historia clínica, ¿no? Entonces, en caso, por ejemplo, de que nuestra paciente sea menor de edad, en estos casos sí es importante que el familiar, el tutor, el responsable, firme este consentimiento informado. ¿No? Una vez que le hemos brindado ya las consejerías, este, previas, este, el siguiente paso para la utilización del kit es la realización de las pruebas rápidas, ¿no? Como se mencionó, nuestro kit contiene la prueba rápida para duales para VIH y sífilis, en caso de que no hubiese por separado, y la prueba rápida para hepatitis B y el test de embarazo, ¿no? Que identifica la hormona gonadoptofínica coriónica, este, para saber si hay una gestación. Entonces, este, una vez brindada la consejería correspondiente para cada uno de estos procedimientos a realizar, la paciente accede a realizarse, ¿no? De repente, este, es importante en este, en este, en esta, en esta parte mencionar que si bien es cierto una paciente llega hoy día y nos manifiesta que el día anterior ha presentado una agresión de violencia sexual, ¿no? Obviamente, si nosotros le realizamos todos estos exámenes rápidos, no vamos a tener la información acerca de ese evento o acoso o violencia sexual, ¿no? No se va a evidenciar todavía el embarazo, no se va a evidenciar de repente una infección por VIH o hepatitis, ¿no? Este, en sí, la realización de estas pruebas es importante porque nos permite tener un diagnóstico. Este diagnóstico va a hacer que el médico que está atendiendo a esta paciente o el personal está a lo que atienda pueda tomar las decisiones acerca del tratamiento que se va a dar o la profilaxis que se va a dar con el kit, ¿no? Entonces, una persona que ha tenido violencia sexual puede ser, tiene un alto riesgo de infectarse, ¿no? De alguna enfermedad venérea y estos, este, por tema del tiempo de incubación o de que aparezca algún síntoma, va a ser muy difícil poder determinar en ese momento. Pero sí le brinda información al médico para que pueda tomar decisiones. A veces los casos de violencia sexual también las mujeres no llegan cuando es el primer acto de violencia. Hay muchas mujeres que ya han sido en varias oportunidades presentar el tipo de violencia, sino que de repente en ese momento recién se animan o toman la decisión de acudir a algún establecimiento. Entonces, estas pruebas van a permitir eso, ¿no? De repente ya esta paciente está con un embarazo previo, ¿no? O de repente ya está infectado con el VIH o la hepatitis o cualquier otra infección. Entonces, esto va a permitir manejar el tratamiento terapéutico al médico, ¿no? Bueno, luego de haber realizado estas pruebas rápidas, entonces ya el médico tiene la información necesaria para poder dar inicio a lo que es la profilaxis, ¿no? Aquí es donde ya van a entrar los diversos medicamentos que contiene nuestro kit, ¿no? Para poder asegurar la prevención y tratamiento de las IPS, ¿no? Este, como les decía, en ese momento puede que la paciente ya este, tenga alguna infección de transmisión sexual o ya está embarazada, entonces eso va a cambiar el inicio del tratamiento. Profilaxis, paralúes, gonorrea y clamidiasis, ¿no? Nuestro kit, como ustedes podrán observar ahí en la figura, contiene este, la benicilina benzatínica, ¿no? Si nosotros hemos tenido un resultado no reactivo de lo que es la prueba de sífilis, entonces se va a proceder a, este, administrar de manera profiláctica la benicilina benzatínica en dosis únicas, ¿no? Entonces, en casos de que la paciente sí contara con la infección, entonces ahí sí el esquema cambia, ¿no? Se tendría que dar el tratamiento lo que es en sí para la enfermedad. Luego tenemos la septriasona que se administra un gramo, este, esta y la citromicina de 500 miligramos dos tabletas en dosis únicas, ¿no? Esto es, este, más que todo, toda la la medicación para poder nosotros de manera profiláctica prevenir este, estos ITS. Luego tenemos la profilaxis para el VIH SIDA, ¿no? Aquí es donde van a entrar lo que son los antirretrovirales, ¿no? Entonces, este, nosotros realizamos nuestra prueba rápida de VIH y obtenemos un resultado negativo o no reactivo. Entonces, procedemos a dar inicio a la profilaxis para el VIH. Toda paciente realmente que es víctima de violencia sexual tiene que recibir esta profilaxis porque es importante que el uso del kit dentro de las 72 horas porque justamente el uso de los antirretrovirales se debe realizar durante las 72 horas, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Para poder este, detener lo que es la multiplicación viral. Se ha demostrado que dentro de las 72 horas administrando esta profilaxis tiene una eficacia alta para poder prevenir la infección por VIH, ¿no? Pasada las 72 horas ya no hay efectividad porque la multiplicación viral es altísima. Entonces, este, no tendría ya sentido darle a la paciente estos antirretrovirales que recordemos que son, tienen muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces, este, si nosotros estamos frente al caso de una violencia sexual, este, dentro de las 72 horas, es primordial que esta paciente reciba la profilaxis para VIH, ¿no? Entonces, este, la importancia de que las personas conozcan, no solamente las personas que están en alto riesgo de presentar un caso de violencia, sino cada uno de los profesionales o cada uno de la población, ¿no? Podemos estar de repente frente a una mujer que necesita conocer y nosotros podemos direccionarla para que pueda acudir a buscar ayuda y poderle brindar este kit que va a ser de mucho, mucho apoyo para la recuperación después de esta agresión sexual, ¿no? Entonces, este, la profilaxis para VIH, está claro que se debe iniciar dentro de las 72 horas para, este, evitar, ¿no? Que, que se infecte. Ahora, el caso de que este prueba de VIH salga positiva o reactiva, entonces, ya va a depender del criterio médico o del personal que está atendiendo para que pueda de repente confirmar, ¿no? Este diagnóstico, porque también nos puede dar un falso positivo y, este, confirmar el diagnóstico o de repente indagar un poco más acerca de las conductas sexuales de este paciente de los episodios de violencia que haya tenido para iniciar en todo caso la profilaxis y en cuanto se confirme de repente que no es, está infectada con el virus, entonces, cancelar el, o detener, este, la profilaxis, ¿no? Bueno, luego tenemos la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? El AOE, que también está contenido en nuestro kit para casos de violencia sexual. Este, este, anticonceptivo oral de emergencia, de igual manera, la importancia de poder administrarle dentro de las 72 horas para evitar los embarazos no deseados, ¿no? Eh, explicarle a la paciente de todas maneras antes de administrarle cualquiera de estos profilácticos que, que no es, este, el 100% eficaz, ¿no? Hay que explicarle que por más que tome el anticonceptivo oral de emergencia y ella ya está cursando con un embarazo, este método no es abortivo, ¿no? Solamente el, el efecto que tiene es de retrasar o detener lo que es la ovulación, ¿no? Entonces, si es que ella ya, ya ha habido un embarazo, ya ha habido una fertilización, el anticonceptivo oral de emergencia no va a interrumpir lo que es el embarazo. Igual con la profiláctis del VIH, ¿no? Si ella anteriormente de repente ya ha sido infectada y no en el, en esa, en esa violación actual, este, conocemos que el VIH tiene un periodo de ventana y entonces se, se, se entrega esa profiláctis para, este, evitar, ¿no? Pero si esto ya hay un antecedente y haya una infección previa, entonces esto no, no va a hacer que no, que no, este, contraiga la enfermedad. Entonces es importante que la paciente conozca, conozca realmente el fin de estos profiláctis y también, bueno, en el caso contrario de que no se logre lo que se desea, pues, entonces, este, va a haber de todas maneras un embarazo o va a haber de todas maneras una infección por VIH, ¿no? Bueno, en lo que respecta al anticonceptivo oral de emergencia, está indicado en todas las edades, no hay contraindicación alguna, ¿no? Este, según los, este, incluso en pacientes, en mujeres adolescentes, en mujeres que no han tenido hijos, se administra este, este, anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Entonces, este, incluso si es que no tuviésemos la prueba, este, de, el test de embarazo y no le, por muchos motivos no se logra realizar, entonces, de todas maneras se puede administrar, ¿no? Porque está demostrado que no va a afectar el curso del embarazo si es que esto sube, este, si es que hubiese, si fuera el caso, ¿no? Entonces, este, se administra con la única, este, finalidad de que se pueda evitar un embarazo no deseado. y luego tenemos la vacuna antitetánica que también se debe administrar profilácticamente, ¿no? Si bien es cierto en el kit físicamente no lo tenemos porque es un medicamento o un insumo que debe de tener ciertos, este, criterios para su almacenamiento, eso se lo tiene en la cadena de frío y entonces tenemos que luego, este, coordinar con el servicio que es de inmunización para que nos puedan proveer de esto, ¿no? Ya, y por último tenemos lo que es el seguimiento, ¿no? Bueno, realizar seguimiento de las pruebas de tamizaje para VIH y sífilis se recomienda a los tres y luego a los seis meses por el mismo tema del periodo de ventana que puede ocurrir, ¿no? Entonces, el que nosotros tengamos una prueba no reactiva en el momento de la tensión o aunque se haya administrado profilácticamente y de manera este, correcta la profilaxis hay un pequeño riesgo de que todavía la paciente pueda estar en su periodo de ventana y más adelante se pueda evidenciar la infección, ¿no? Realizar la interconsulta psicología infectología de ser necesario, ¿no? Y a los diferentes servicios que de repente con la indagación, con la anamnesis, el personal que atiende a esta paciente considera se debería de derivar, ¿no? Al especialista, ¿no? Como les dije al principio, un caso de violencia sexual no solamente afecta físicamente a esta paciente sino en muy gran manera su estado emocional. Entonces, es mejor que el servicio de psicología para que realice esta intervención. Luego tenemos también que derivar al equipo multidisciplinario que brinda targa para el manejo especializado, ¿no? En el caso de que los pacientes presenten efectos colaterales o de repente ellos son los más indicados para poder hacer el seguimiento a estos pacientes, ¿no? El complemento de tratamiento y todo eso. Completar el calendario de vacunación, bueno, en el caso si se ha iniciado la vacunación antitetánica, completar según calendario y la atención ginecológica de seguimiento, ¿no? Entonces, es importante que de repente en esa misma consulta no se va a poder garantizar o terminar la atención. Va a haber necesidad de que el especialista vuelva a atender a esta paciente, ¿no? Hace poco hemos tenido un caso de una niña lamentablemente llegó muy tarde ya cursando un embarazo de 15 semanas, ¿no? Entonces, acá en este caso la atención ginecológica ya iba direccionado a lo que es el embarazo, ¿no? De repente si esta mamá o el entorno de esta niña o la misma niña este haya, hubiera conocido la importancia de acercarse a un establecimiento de salud, de repente se hubiera podido evitar un embarazo no deseado, ¿no? Y de repente evitar muchas infecciones de transmisión sexual, pero las cosas estaban hechas y bueno, se le ha brindado la atención correspondiente acerca del, con respecto al especialista, ¿no? Bueno, las disposiciones, algunas disposiciones específicas, bueno, los kits de violencia, para los casos de violencia contra la mujer deben de estar disponibles en los establecimientos de salud desde el primer nivel y hospitales, ¿no? en nuestro hospital nosotros contamos con nuestro kit de violencia sexual, importante que estos, la entrega de estos kits deben de ser totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, no se puede realizar ningún cobro a estos pacientes, ¿no? Lo que nos dice con respecto al kit y también para mencionarles que en la norma técnica del año pasado especifica también que nada que tenga que ver con la atención de las personas con violencia sexual se tiene que, este, cobrar. Llámese la entrega de kits, las pruebas de diagnóstico, este, la consulta, incluso, este, si la paciente requiere, la agraviada requiere un certificado de atención, ¿no? No deben ser. Entonces, no es, no es, este, no podemos decir que si esta paciente no tiene su seguro integral de salud no va a ser atendida, ¿no? De manera gratuita, independientemente de que tengas o no seguro, la paciente debe ser atendida y de manera gratuita, ¿no? Bueno, como parte del protocolo de atención de la víctima de violencia sexual, este kit debe estar disponible en el servicio de emergencia de los hospitales y en el ambiente donde se brinda atención en caso de los establecimientos de primer nivel, ¿no? Ya considerarán ellos en el consultorio o en su tópico de emergencia, ¿no? Como podemos observar aquí en nuestro hospital, esto tenemos en nuestro servicio de gineco-obstetricia, ¿no? ahí se encuentra junto a nuestros demás kits de clave roja, clave azul, clave amarilla, ahí también se encuentra nuestro kit para casos de violencia sexual, ¿no? Que nosotros abrimos esta puerta y de frente vamos a ver, está visible para todo el personal, ¿no? Y bueno, acá tenemos el kit completo, ¿no? Bueno, cada establecimiento de salud, este hospital de hospital o de primer nivel armará el kit para la atención de casos de violencia a partir del stock de estos productos que manejan en sus farmacias, siendo de uso exclusivo para fines de atención solo de los casos de violencia sexual, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos una muy buena comunicación, este, mi persona con la encargada que es la química norma en la farmacia del hospital y bueno, nosotros estamos al tanto de repente de algún medicamento que nos falte o que nos pueda proveer, ¿no? Se debe asegurar como mínimo la disponibilidad física permanente de un kit en los ambientes que se ha mencionado, tanto de hospitales como en establecimientos de salud del primer nivel. Sin embargo, dependiendo del número de casos, cada establecimiento ya va a determinar la cantidad de kits que debe disponer. En la actualidad, en nuestro, en el hospital Los Dos Tarapotos solo contamos con la disponibilidad física y permanente de un kit que está en el servicio de gineco-obstetricia de emergencia, ¿no? ¿Por qué solo tenemos uno? Porque realmente nosotros no hemos tenido todavía casos. En el año, en el año pasado, como les mencioné, no se presentó ningún caso, no de repente porque no exista, sino porque nuestros pacientes no están llegando al hospital, ¿no? Y en lo que va del año, como les había mencionado, hemos tenido un caso de una niña de 14 años que llegó ya demasiado tarde, ¿no? Ya estaba cursando con un embarazo de 15 semanas, entonces no fue posible este, brindarle el kit, ¿no? Entonces, por el momento nosotros no tenemos muchos casos que nos estén llegando, no sé si será la pandemia, de repente puede ser, pero este, no hay muchos casos, entonces por eso solo tenemos disponible un kit en el ambiente de servicio de gíneos de tricia. Si de repente más adelante esta necesidad aumenta, entonces se podrá de repente habilitar otro kit y otro servicio, ¿no? Bien, en el 2019 solo se entregaron un total de 564 kits. La cifra realmente es muy baja si se compara con las denuncias que existen de violación sexual, ¿no? Que estamos hablando más o menos de 4 mil o 5 mil. Entonces, 564 kits este, no, no este, va a cubrir las necesidades de estos pacientes que es su derecho recibir, ¿no? En el 2019 la Defensoría del Pueblo ha realizado una supervisión de entrega de los kits. Al respecto, se encontró que el 47% de hospitales desconocían de esta directiva, lo cual dificultaba su cumplimiento. Entonces, este, esta directiva no se está cumpliendo totalmente, ¿no? Entonces, la necesidad de repente de conocer esta directiva es, es muy importante para poder de repente remediar. Como, como les mencioné, este, de repente también la, la desinformación de la población no conoce sobre este derecho y por eso es que no está acudiendo a los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, es importante por eso en este momento socializar sobre esta directiva. Que cada trabajador del hospital, los dos tarapotos, conozca, no solamente del servicio de ginecobstetricia, ¿no? Sino todos los servicios en general, porque estos casos se pueden presentar en cualquier paciente que está en nuestro hospital y también que la población conozca que hay la existencia de este kit, la importancia de poderle brindar a la paciente de manera oportuna todo lo que contiene el kit para casos de violencia sexual. Y de repente, este, suma, este, o estas estadísticas tan bajas de entregas de kits, este, muchas mayores, ¿no? Entonces, tratar de que todas estas mujeres que han sufrido por una violación sexual sean atendidas de manera integral y podamos evitar muchos embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y remediar lo que es el tema emocional de estos pacientes. Bien, desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta fines de julio de 2020, el Ministerio de la Mujer ha registrado 2,400 casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, de los cuales, poco más de la mitad, 1,051 fueron violaciones, ¿no? Sin embargo, no se cuenta con cifras que permitan evaluar la magnitud de la violencia que enfrentan los grupos más vulnerables. El 20 de agosto, la Ministra de Salud, Pilar Massetti, admitió que durante la pandemia no se había cumplido con entregar a las víctimas de violación el kit de emergencia para prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en lo que, entonces, hay muchas, muchas, este, por ejemplo, en el 2020, hay registrado 8,700 casos de violencia sexual, pero sin embargo, solamente un 5% han tenido acceso a este kit de emergencia, ¿no? Este es algo muy, muy bajo si nosotros podemos, queremos brindar la atención oportuna y adecuada a estas pacientes, entonces, se debería de empezar por eso, ¿no? Atenderlas en el momento que ellas presenten esta violencia sexual y como ya sabemos, dentro de las de 72 horas, sería lo ideal para poder administrarle este kit que tenemos implementados en todos los establecimientos de salud. Bien, antes de terminar, quería mencionarles, este, con respecto a la píldora del día siguiente, ¿no? Hay que ser sinceros, ya actualmente no contamos con el, con el, este, con el evono gestral de 0.75 miligramos, ¿no? No estoy hablando solo del hospital, este, a nivel nacional creo que hay un déficit en lo que es, este, la píldora del día siguiente, pero, este, estamos esperando que a, que desde Senares llegue este, este, este anticonceptivo de oral de emergencia que se pueda implementar en los kits, ¿no? Pero eso no, no quita de que nosotros no vamos a darle la atención, entonces, para eso todos deben de implementar en el kit el método de Yuspen, ¿no? Eso me faltó de repente, este, mencionarles, si no contamos con la píldora del día siguiente, esta es una alternativa que debemos de, este, proporcionar a estas pacientes, ¿para qué? para evitar un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, estas son las píldoras anticonceptivas que el Ministerio de Salud distribuye a nivel nacional, entonces, el método de Yuspen que, que este, que indica que nosotros podemos utilizar esto si es que no tenemos el egonogestrel. Recordemos que el egonogestrel viene en blister de dos tabletas que se toman cuanto antes sea posible, por decir, la paciente ha sido violentada un día anterior llegan a nuestro establecimiento, si está dentro de las 72 horas, excelente, y se le administra la primera tableta. La segunda tableta es a los, a las 12 horas, ¿no? Y con eso completamos y, este, explicamos a la paciente que hay un, hay una alta efectividad para que se pueda prevenir el embarazo. Pero si no contáramos con el egonogestrel, utilizamos el método de yuspe, ¿no? Entonces, este, que consiste en administrar cuatro tabletas, cuatro tabletas o cuatro píldoras, este, en el momento en que se hace la intervención con la paciente, ¿no? Y a las 12 horas, cuatro tabletas más, ¿no? Entonces, no confundirnos porque la establece, el MINSA distribuye esto de letinilestridol de 30 microgramos, ¿no? Que son dosis, este, microdosis, por eso son cuatro tabletas. Existe de repente si alguna mujer va a una farmacia, una botica, hay píldoras anticonceptivas de macrodosis, por eso no, 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 este, hay que ver bien y, y ver de cuánto es nuestro, nuestro, el microgramo que tiene esta, este, esta píldora, ¿no? En caso de que sea macrodosis que son de 50 microunidades, se debe administrar solamente dos píldoras y a las 12 horas otras dos. Pero, el método de YUSPE lo que nos da el MINSA son cuatro, cuatro al primer encuentro y otras cuatro a las 12 horas de tomada la primera dosis, ¿no? Entonces, no podemos decir que si nuestro, no tenemos este medicamento no vamos a, a brindar la atención, ¿no? Tenemos esta opción para poder, este, atender a nuestras pacientes con violencia. ¿No? Muy bien, ahí estaría terminando entonces con el chat. Sí. Tiene algo más para agregar para ir entonces, este, respondiendo algunas preguntas. Sí. A ver, vamos a comenzar entonces. Ustedes pueden, por favor, también escribir en el chat o pueden levantar la mano, este, en el chat para poder habilitarles si alguien de ustedes, de los participantes, quisieran, este, de alguna manera directa participar. Y así que vamos a empezar a responder algunas preguntas escritas en el chat. Buenas tardes. de Núñez Cercado. Dice, hola, buenas tardes, Janine Núñez Cercado, coordinadora de salud mental. Es muy interesante este kit. Comparto con ustedes la inquietud de algunos compañeros. ¿Es gratis la atención? ¿Es gratis la atención? ¿Son ningún, sin ningún tipo de restricciones para los sobre, para los, ¿qué dice? Para los sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, ¿quién, quién pueda, esta atención, cómo se, ah, ya. Bueno, me imagino que quiere preguntar si esta atención, este, es gratis. Creo que lo he mencionado que esto es gratis, ¿no? Y que, este, sin embargo, puede que la atención se, y cómo se podría regularizar esto de repente en el, en el sistema del registro GIS, porque también, si bien es cierto, interesa saber la producción personal, o en este caso, que va a representar el establecimiento, y si, si esta atención es pagada o no, ¿no? Al final, reconocida, si bien es cierto, este, ¿cuál es el sistema de registro de estos tipos de atenciones? Bien, como la había mencionado, este, una mujer que es víctima de violencia sexual y acude a algún establecimiento, si es que no tiene GIS, no es motivo para no atenerlo, ¿no? La norma técnica que salió el año pasado, la, una, la norma técnica de salud 164, especifica claramente que no se debe realizar ningún tipo de cobro, ¿no? Ni por los medicamentos, ni por las pruebas o los exámenes, ni por la consulta médica, y si en caso se requiera de un certificado, tampoco debería de ser, este, pagado, ¿no? Todo es la atención, este, totalmente gratuita, ¿no? Entonces, el que va, este, en el caso de que una paciente no nos tenga así, pues, el establecimiento de salud debe de proveer esto para que se pueda brindar. Ahora, con respecto al registro GIS, si hay un registro, claro que se tiene que multiplicar, en esta oportunidad no lo he traído, pero sí se registra toda, toda la actividad que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, si hacemos la prueba rápida, tenemos que registrar de acuerdo a lo que, este, se registra cuando se hace un pre-test, una, una, la realización de la prueba rápida y el post-test, ¿no? Incluso la entrega de los 20 preservativos, ¿no? Si hacemos la prueba rápida de, de este, de sífilis, también se registra, se registra, este, la prueba si se hace de, de, de hepatitis. Entonces, todas estas, estas actividades que nosotros realizamos en las consejerías, todo va a ir registrado en el GIS, ¿no? Y, este, esto lo podemos encontrar en el manual de GIS, del, del área de planificación familiar, del área de estrategia sanitaria de planificación familiar. Está especificado cómo se debe de ser el registro y, bueno, tiene unas siglas, este, al final de toda la atención que se realiza, se pone la, eh, BS, que significa violencia sexual, ¿no? Entonces, estamos especificando que todas las actividades que hemos realizado va a ser, este, ha sido a causa de una violencia sexual, ¿no? ¿Qué más es? Bien, entonces, este, aclarado esto, eh, la obstetra Leslie Carol Granda también nos dice, bueno, buenas tardes, la dirección San Martín ya ha distribuido el insumo, por favor, hay que coordinarlo con el almacén central para que los que puedan recoger dicha distribución se realizó el día 3 de febrero, ¿no? Entonces, ya tenemos conocimiento que estos kits ya están listos. Sí, teníamos conocimiento de que esto ya nos iba a llegar, ¿no? Roxana Vargas, en el caso de no contar con los dos antirretrovirales, ¿será efectivo administrar solo uno? Bueno, realmente va, bajaría la efectividad, ¿no? Porque si nosotros, este, está normado por la, por la directiva que debe de ser los dos, entonces, este, de alguna u otra manera, bajaría un poco la efectividad, ¿no? Entonces, al final, este, así administrando los dos, como sabemos, no hay una efectividad del 100%, pero que si no se administra completo, obviamente, este sería menos efectivo, ¿no? Entonces, pero en caso de que no se pudiera contar con los dos antirretrovirales, se debería de hacer la coordinación, ¿no? Si nos encontramos de repente en un establecimiento que no cuenta, se puede coordinar con el establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Eso no quita que nosotros vamos a derivar el paciente a este, no, se va a brindar la atención todo lo que sea nos dice de la entrega del kit y solo para el caso específico de los retrovirales se debería de coordinar. Sabemos que tenemos un, un límite de, de tiempo que son 72 horas para que esta administración sea mucho más efectiva, ¿no? Entonces, nos presenta este caso, se, se da a la paciente todo lo que, lo que nos compete con respecto al kit y en el caso de que nos falte sobre todo el antirretroviral, pues hace las coordinaciones necesarias, ¿no? Bien, Rioja, buenas tardes. en cuanto al abastecimiento de los retrovirales, este, hay que coordinar con las estrategias de VIH o lo requerimos por el CISMED. Claro, con la estrategia sobre todo, ¿no? Sobre todo los que estamos, los que están a cargo del equipo multidisciplinario de Targa, ¿no? Que son ellos los que manejan realmente estos medicamentos, ¿no? con la autorización de ellos. Bueno, Roxana Vargas, en el seguimiento de los pacientes con las interconsultas y exámenes de laboratorio, ¿seguirán siendo gratuitas? Sí, la norma lo especifica si esta paciente es una, este, mujer que ha sido víctima de violencia sexual, todo examen que se hace en esa consulta y posterior seguimiento tendrá que ser, este, distribuido de manera gratuita. Así la paciente venga a nuestro establecimiento pasado de las 72 horas. ¿Tiene el mismo beneficio? En esos casos, cuando una paciente llega después de las 72 horas, hay algunas cosas que ya no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en el caso de querer administrar el profilaxis para VIH, si ha pasado las 72 horas, lo único que quedaría es realizar un seguimiento, un seguimiento en eso están las pruebas para ver de repente si más adelante esta paciente ha logrado o ha tenido una infección por VIH, ¿no? Entonces, en esa ocasión no se va a administrar el profilaxis, pero sí se va a hacer el seguimiento para poder ver si efectivamente a causa de esa violación ha tenido una infección. Bien. con respecto a la citromicina, ¿cómo se dosifica? ¿Cuál es la dosis? La citromicina, o sea, recordemos que todos los medicamentos que se indica son de manera profiláctica, o sea, nosotros vamos a administrar solamente son dosis únicas. Tenemos la citromicina de 500 miligramos, que son dos tabletas, o sea, las dos tabletas juntas en dosis únicas. No hay cada ciertos días o hay por tantos días que se pueden administrar. Son solo dosis únicas porque son profilaxis. Si más adelante esta paciente requiere o de repente ya presenta alguna ITS, entonces ya se estará brindando específicamente de acuerdo a la enfermedad que tenga, ¿no? Ahí sí se dará el tratamiento que también le podría. Se sabe que los pacientes también, a pesar de esto, de este gran daño, pueden tener también problemas de salud mental. Acá hay una pregunta, dice, si se hace la derivación a salud mental, ¿cómo debe registrar el personal de salud mental si no tiene seguro? ¿Cómo lo registro? ¿Se le atiende? O sea, ¿está cubriendo todo este dinero de atención también en la parte de salud mental como tal? Claro, la parte de salud mental es algo clave en estos pacientes. O sea, tanto, si tanto se afecta la condición física, mucho mayor está afectado la salud emocional de este paciente. Entonces, tiene que recibir esta atención. ¿Y quién mejor que el servicio de psicología? ¿No? Yo me quiero entender el GIS, ¿no? Creo que cuando una paciente sí se pone el 02, pero cuando se brinda una atención de repente por intervención sanitaria y por otro, hay otro código que se pone que es el 11, ¿no? No sería 02, sino este 11 y abajo lo que es la etnia, ¿no? Bueno, quiero entender qué es el registro del GIS de esa manera, ¿no? Bien, con respecto a la dosificación de los antirretrovirales, ¿lo dosifica? ¿Quién lo dosifica? ¿Lo dosifica el médico? Bueno, en ese momento la persona que atiende a esta mujer con violencia sexual es la persona que atiende, ¿no? La dosificación que se da en ese momento. ¿Por qué? Porque no podemos de repente perder minutos de iniciar o postergar la profilaxis. Ahora, esto se tiene que direccionar a lo que es el equipo TARGA porque ellos ya se van a encargar de los efectos colaterales o de repente de alguna especificación, por ejemplo, en caso de niños o en caso de 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 o en el caso de repente que no se va a dar profilácticamente, sino ya cuando una paciente tenemos este ser positiva, ¿no? Entonces, este se inicia el en el momento se inicia el médico que atiende, pero se deriva de todas maneras al equipo TARGA, ¿no? Para un mejor control y seguimiento especializado. Bien, buenas tardes. En cuanto a los insumos del kit, ¿cómo logramos la reposición? Farmacia nos los brinda o con el diagnóstico ir a la y la receta, o sea, ¿cómo es la reposición? La cierta kit tiene que estar lista para cualquier momento que se requiera. Claro, por eso en cada establecimiento hay un responsable, tiene que haber un responsable de este kit, ¿no? Incluso implementar un cuaderno de registro para que se comunique, ¿no? En el caso de que pueda ser la coordinadora de planificación familiar, la responsable de este kit. Entonces, ella tiene que ser la primera persona informada en qué momento se ha hecho uso de este kit para poder reponer. Entonces, por eso les mencionaba durante la exposición es importante mantener una comunicación activa con la química, en este caso de nuestros hospitales y todo la reposición de estos medicamentos se hace mediante la receta única estandarizada que tenemos en los establecimientos de salud. Entonces, ahí se hace la reposición de estos medicamentos con esta receta y obviamente la firma del especialista. Muy bien, la señorita Ruth Seminario nos dice, muy buenas tardes, hubo un caso de una niña de 11 años que fue ultrajada por su abuelo hace tres meses atrás, pero la niña su caso lo tenía la fiscalía y en el cual informan que solo por la revisión de ginecología debía haberse evaluado, en este caso no se activa el kit de violencia ya que había pasado dos meses atrás. Claro, como les había mencionado, es primordial las 72 horas de consumado el acto sexual, entonces, para poder nosotros utilizar de la mejor manera para prevenir, ¿no? ya cuando se nos viene un caso ya que ha pasado mayor tiempo ya no hay mucho que hacer mejor dicho con el uso del kit, entonces ya no podemos hacer una profilaxis para VIH, no podemos brindar la píldora del día siguiente para evitar un embarazo no deseado porque a esas alturas de repente si es que se ha dado el embarazo ya va a estar gozando con un embarazo, ¿no? Entonces, es importante que también de repente como les decía estas mujeres no solo acuden a los establecimientos de salud, pueden acudir a otros grupos de apoyo, entonces, la importancia de que la población realmente conozca y que se derive de manera oportuna al establecimiento donde sí se le va a poder brindar este kit, ¿no? para la atención de estos casos. Ruth Hidalgo, buenas tardes, si sabemos que los insumos salen de manera gratuita por intervención sanitaria, hay algunos medicamentos como los antibióticos que no salen por intervención sanitaria, ¿cómo justificar estos medicamentos? ¿Cómo salen estos medicamentos en todo caso? Esto se tiene que ver directamente con la coordinación realmente no solamente de farmacias sino también del tema de la coordinación de materno en este caso. La norma es clara y nos dice que no podemos cobrar por esta atención, entonces tendríamos que buscar estrategias, de repente tendríamos que buscar la manera de cómo implementar si es que hubiera problemas con el tema de la reposición de los medicamentos, pero lo que sí es cierto es que no se debería de cobrar y debería de estar disponible en el momento en que la paciente requiera, ¿no? No que no podemos decir, por ejemplo, este, señora o señorita, ¿sabes qué? Ve mañana o ve más tarde, ahorita no tengo completo, la norma es muy clara y tenemos que ver la forma de cómo implementar esto en nuestros establecimientos. Muy bien, Roxana Vargas, pasada las 72 horas ya no se debe administrar los antirretrovirales, el kit debe considerar la vía de administración y dosis del medicamento y duración del tratamiento. Claro, este, todo el, todo el kit este, viene hacia otro lado, como les había dicho, en, en un lugar visible, incluso tiene que estar con este rótulo de lo que contiene el kit, ¿no? A disposición. Entonces, ahí dice, pasadas las 72 horas, la administración y dosis. Casi la mayoría de los antibióticos que se va a administrar son dosis únicas, como ya les había dicho, ¿no? En el caso de los antirretrovirales es por 28 días, las profilas es por 28 días, ¿no? Pero la mayoría son dosis únicas, entonces, este, no hay mucho, mucho esquema que presentar en este caso, ¿no? Muy bien. En caso de los hospitales, ¿en qué áreas se debe manejar el kit de violencia? Bueno, el kit de violencia debe de estar en el estable, dependiendo del establecimiento, ¿no? Si nosotros estamos en un hospital de nivel 2 o nivel 3, sería ideal que esté en el, en el servicio de emergencia, ¿no? Nosotros, como hospital de los Tarapoto, lo tenemos en el servicio de ginecostetricia, porque generalmente estos casos llegan a este servicio, ¿no? Entonces, para poder brindar y sobre todo el personal idóneo que tiene que, que atender es el ginecólogo, ¿no? Entonces, en nuestro hospital se tiene en el, en el servicio de emergencia, en el servicio de ginecostetricia. Ahora, en el caso de, de, de los establecimientos de salud, por decir, cada uno determina dónde va a estar este kit, ¿no? Va a determinar, por decir, si la, dependiendo de su población, ¿no? Si ellos ven que estos casos más que todo se dan, por ejemplo, ellos tienen un tópico de emergencia, entonces puede estar implementado en este tópico. O si de repente los pacientes llegan más a lo que es el servicio de obstetricia, ¿no? Puede estar en el consultorio de obstetricia. Entonces también dependiendo de los casos se tiene que implementar uno o dos kits o tres, ¿no? Dependiendo de los casos, ¿no? Para evitar de repente que, que Dios no quiera pero pueda ocurrir en un solo día que existan dos, dos casos de violencia sexual, ¿no? Entonces cada uno conoce su población, cada uno conoce a estos, con cuánta frecuencia se puede presentar estos casos, ¿no? Entonces va a depender del establecimiento y del personal. Lo que sí es importante es de dónde esté el kit que todo el personal debe de conocer que hay la existencia de este kit porque no siempre va a llegar a la obstetra, ginecólogo, ¿no? Puede llegar en cualquier otro servicio. Entonces tenemos el conocimiento de qué hay y quién lo tiene que atender entonces derivar al servicio correspondiente, ¿no? Bien, creo que se acabaron las preguntas. ¿Alguien más quiere participar? Ay, bueno, en el caso de niños la dosificación de los retrovirales se ajustará al peso. Sí. Obviamente, los medicamentos en el caso de los niños también se manejan de acuerdo a peso. Otra pregunta más, ¿sabes? Sí. En caso de hospitales, ya hemos respondido todo esto. bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Sí, ya está, ahí hay otra. Dice, en el caso de niños la dosificación de los retrovirales se ajusta al peso en caso de que los quiera recibir los preservativos. En caso de que no quiera recibir los preservativos. en caso que no quieran recibir los preservativos, me imagino que se refieren a los jóvenes adolescentes o qué? Bueno, también quiero entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, como normativa, después de haber realizado el post-test al paciente, se debe de entregar los 20 preservativos, ¿no? y a qué hacer en todo caso si en caso no quiere recibir, ¿no? Es importante en esos casos la consejería, ¿no? La importancia de por qué ellos deben de recibir y al final y a cabo, bueno, no podemos tampoco obligar al paciente, ¿no? Tener sus razones, ¿no? Por las que no las quieran usar, ¿no? Claro, entonces, pero ya nosotros hemos cumplido con informar y brindarles la consejería de la importancia de esto y bueno, ¿no? Al fin, al cabo, tenemos la disponibilidad y si el paciente de repente no lo quiere recibir, este, no. Bueno, a mí sí me ha generado una curiosidad, ¿a partir de qué años de edad cuando sea el adolescente o el adolescente se puede entregar los preservativos o recién cuando sea mayor de 18 años? No, este, nosotros sabemos que ahora actualmente los adolescentes inician muy tempranamente su vida sexual, ¿no? No necesariamente a los 18 años, entonces, toda mujer o adolescente que ya inicia su vida sexual ya se puede hacer entrega de los preservativos, ¿por qué? Porque estamos previniendo no solo un embarazo, sino también las infecciones de transmisión sexual. Por eso es que en todos los establecimientos, en la mayoría de ellos, la atención de planificación familiar para los adolescentes no limita, ¿no? No nos puede decir a partir de los 18 años, ¿no? Si un adolescente es consciente de que ya inicia su vida sexual y acude a un establecimiento justamente para prevenir, ¿no? Para poder conocer, entonces, tenemos, estamos en la obligación de brindarle previamente una consejería para poder brindarle las posibilidades de los métodos que ella pueda elegir, no necesariamente solo el preservativo, ¿no? Entonces, si en estos casos, bueno, es importante también recalcar que no se requiere, en casos de menores de edad, no se requiere la presencia del padre o algún tutor, ¿no? Si esta paciente acude sola, se brinda en la consejería y si acepta optar por algún método, se le puede brindar, ¿no? Bueno, en caso de la consejería y si en caso la menor de edad ha sido violentada, ¿puede ella sola también ir y acercarse a la emergencia o? Claro, en ese momento necesita la presencia del adulto. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero en la directiva dice que si esta paciente acude sola, no será motivo para no atenderla. Se le tendría que atender de todas maneras. Y posteriormente notificarlo, Claro, comunicarnos con un familiar para poder avisar, ¿no? sobre el caso. Pero si ella llega sola no le podemos decir no, vete, que venga tu papá o que venga una persona responsable. Se le brinda la atención en ese momento. Por eso una atención de emergencia o de urgencia. Bien. Muy bien, este, alguien está pidiendo que le activemos. A ver, Retrioja, ¿ya está? ¿Activado? Muy bien. Buenas tardes, colegas, disculpen. Este, una consultita. Soy la usted trae Elsa que trabajó en el hospital de Rioja. Este, según la norma técnica, está especificado por edades, ¿no? La administración de profilaxis, por favor, si me pueden aclarar ese, ese tema. ¿Cómo, dolencia sexual? Este, hay una especificación de repente por edades para la administración de profilaxis. Por ejemplo, en una niña de siete años va a ser diferente la administración que una adolescente de doce años o una persona de dieciocho años, ¿verdad? Entonces, eso quisiera de repente saber cómo se puede actuar en una niña de siete años, por ejemplo, ¿no? ¿También se le va a hacer todo su paquete o es diferente el escenario en cada una de las edades? Bien, este, muy buena aportación. En lo que la directiva sanitaria 083 y la norma técnica que he podido este, revisar, este, no especifica realmente un esquema de tratamiento, ¿no? Pero eso ya tiene mucho que ver con el criterio médico. Obviamente, si nosotros tenemos una niña no le vamos a administrar lo que, lo que es, lo que está, este, especificado como prófila, por ejemplo, la, la citromicina, ¿no? O la septriazona en este caso. Si no, va a tener que ser dosificado de acuerdo a su peso, de acuerdo de repente a alguna otra situación de riesgo. Entonces, más, más que todo va a tener, este, que ver el criterio, ¿no? De repente, si nosotros, este, no manejamos mucho este, este tema con niños, casos especiales, ¿no? No, podemos de repente buscar el, el, el apoyo de repente de un especialista o de un médico que nos pueda indicar, ¿no? Pero no he visto un esquema si es de cero a tantos años o de cero, no, simplemente viene normado el medicamento que se debe de administrar, ¿no? Entonces, pero, este, supongo que caso de los niños es caso especial, ¿no? He podido leer también en otros, en otros, este, documentos, ¿no? De nuestro país sino de otros que otros especifican por el peso. Pacientes menores de 30 kilos tienen otro esquema pero ahí sí he visto especificaciones y, este, mayores de 30 kilos este, es diferente, ¿no? Entonces, incluso en los niños ya administran de manera de jarabes o de pastillas por los efectos que pueden tener, ¿no? Entonces, este, para serles sinceras no he visto detalladamente este esquema pero, este, hay que tener en consideración la edad y el peso sobre todo de la paciente. Bien, y creo que el resto de preguntas también están en torno a ello, lo que acaba de aclararla, ¿no? En todo caso, el tratamiento, la dosis exacta, diríamos así, en el caso de menores siempre son manejados por médicos, ¿no? Si tuviéramos médicos pediatras a buena hora pero si no, en todo caso, habría que averiguar. Bueno, y a esos son los mismos, podrías pasar, si los jarabes para los niños, si, si, también, no especifica la dosis exacta, y por la normativa no indica la dosificación. Bien, yo creo que una preguntita, en caso de un paciente que llegue, por ejemplo, una adolescente de 15 años, ¿necesariamente se le puede hacer la toma de, ¿no? Este, de VIH y RPR también en ese momento o tenemos que citarlo a los tres o seis meses esperando el tiempo de ventana? Bueno, este, sí, realmente el kit completo se debe de realizar en ese momento. Si es menor de edad, como le había explicado, debe estar bajo el consentimiento, en caso de la prueba de VIH, bajo el consentimiento porque hay un documento que tenemos, que se tiene que firmar por la paciente o por el tutor, pero sí es recomendable hacer en ese momento. ¿Por qué? Como le había dicho, este, si bien es cierto, este resultado que va, que nos va a arrojar estas pruebas no va a ser netamente del, del, de la agresión que ha recibido, ¿no? Pero esta paciente puede estar cursando ya con un embarazo o puede ser cero positiva. Entonces, este diagnóstico que nos, que vamos a recibir va a interferir en el tratamiento que se va a dar. Por ejemplo, si esta paciente sale cero positiva, entonces, no se va a, y si se confirma realmente que es una paciente, este, con portadora de VIH, obviamente, ya el esquema cambia, ya no vamos a dar una profilaxis con los antirretrovirales, sino ya que se tendría que derivar para el esquema correspondiente de esta paciente, ¿no? Entonces, es importante. Igual sucede con la prueba de, de, de embarazo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una paciente que ya está cursando con un embarazo, ya no vamos a dar la, la píldora del día siguiente, porque ya no tendría sentido, ¿no? Entonces, es por esto que es importante la realización de todos estos pruebas rápidas en el momento que se cuenta con la paciente, ¿no? En el momento, en el primer encuentro con la paciente. Bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes también por participar. Bueno, excelente la ponencia, realmente es la socialización de una norma muy importante, ¿no? Este, y que, bueno, seguro por la pandemia y todo esto que vivimos actualmente en nuestro contexto ha limitado de alguna manera y por otra parte también es el desconocimiento de los propios trabajadores y mucho más podríamos decir de la comunidad, ¿no? Habría que trabajar esto en la difusión para que puedan, pues, ir en comentar mejor esto. Bueno, no sé si uno nos puede brindar un último mensaje en todo caso en relación a este tema para ir despidiéndonos. Bueno, lo último que pudiera pedir a todos que han participado de esta capacitación es que realicemos el efecto multiplicador, ¿no? Entonces, que nosotros este, multipliquemos estos conocimientos ¿para qué? Como usted lo ha mencionado, para tener la oportunidad de que si una paciente es víctima de violencia sexual, acude de manera oportuna. Sabemos que dentro de las 72 horas podemos hacer mucho por esa paciente, ¿no? Entonces, este, es primordial que se conozca esto, existe esto, debe de estar en todos los establecimientos de salud desde el primer nivel y se debe de brindar la atención oportuna, ¿no? Entonces, agradecerles, este, y como último, decirles también que debido a la pandemia algunos consultorios no se están atendiendo en el hospital, pero es de conocimiento también para todos que si se está brindando la atención de planificación familiar, ¿no? Entonces, estamos asegurando todas nuestras pacientitas puérperas o que han tenido algún procedimiento de legrado o AMEU están saliendo con su método del hospital, pero si también hubiese la necesidad de repente de alguno de los trabajadores o de alguna otra persona que requiera aquí en el hospital, también se pueden hacer las coordinaciones con cualquiera de nosotros las obstetras que estamos en los diferentes servicios y ellas, cualquiera de nosotros los va a direccionar hacia la persona encargada para que se le pueda brindar este método, ¿no? También de repente agregarles, ¿no? Este, la telemedicina como tal, ¿no? También el telemonitoreo, ustedes tienen pacientes hospitalizados, todos los pacientes que salen de alta, se puede hacer también actividades de telemonitoreo de repente a través de la atención virtual en algunos casos que ustedes puedan ameritar, ¿no? este, darle el impulso también a él. Claro, sí, también, ¿no? Nosotros de todas maneras damos la consejería a los pacientes, la mayoría de las que podamos atender aquí son referidas de otros establecimientos y se les indica, se les entrega el carnet de control para que ya en su establecimiento continúe con su control, este, periódicos, ¿no? Que tiene, que necesita por cada método. Bien, solamente queda agradecerle y felicitarle a usted por la excelente ponencia y agradecerles también a ustedes por la participación, esperarles todos los viernes, ustedes, no sé si tienen conocimiento, pero todos los viernes en el hospital tenemos telecapacitaciones de diferentes temas, diversos temas que pueden a ustedes interesarles y les doy el tick, el link es el mismo, así que ustedes pueden entrar los viernes a las 12 del día también acá en este, por este medio Zoom y pues este, para que puedan participar de todo el año prácticamente que lo tenemos programado. Muy bien, muy buenas tardes y agradeciendo a todo el equipo de telemedicina, de capacitación de nuestro hospital Tarapoto y también la coordinación del área de ginecobstetricia en los obstetras que están también aquí muy activas con esta norma técnica y bueno, agradecerles y desearles a ustedes también muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.